El arsenal está aquí. Gira la ruleta y participa por increíbles recompensas entre ellas. M82B Vampiro Infernal. Con los siguientes atributos. Velocidad de recarga, más uno. Penetración de armadura, más dos. Y velocidad de movimiento, menos uno. Actualiza tu arsenal a partir del día de hoy. Se acerca febrero y con él llegará un nuevo pase élite. Al adquirir el pase élite caballería de papel, te podrás llevar lo siguiente. Aspecto, dama de papel. Aspecto, caballero de papel. SKS, pliegue de torbellino. FAMAS, pliegue de torbellino. Tabla, abrazo de cisne. Mochila, plumas envueltas. Camioneta pick-up, remolino de cisne. Paracaídas, remolino de cisne. La caballería de papel llegará a partir del primero de febrero. Llegó la hora de girar una nueva ruleta mágica. ¿Estás listo? Realiza giros y participa por las recompensas disponibles entre ellas. Emote, halo de música. Aspecto, flama encantada. Obténlas a partir del 2 de febrero. Un evento ardiente llegará esta semana. Realiza giros, obtén descuentos aleatorios y llévate recompensas como... Aspecto, neblina oculta. Katana, constelación de láser. Hora del fuego llegará con todo este 4 de febrero. Una recarga llena de ritmo se aproxima. Adquiere diamantes en la recarga beat y llévate estas recompensas. Paracaídas, hip-hop callejero. Motocicleta, fiesta púrpura. Únete a la fiesta a partir del 5 de febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!